El maldito animal sabe, hay mucha piedra parada o mal, por eso mismo vuelen de fiel. No hay precios sin preguntar, teniendo claro por qué volte, porque ese cuerpo no va a olvidar. ¡Oh, oh, oh, oh! A veces quieren correr, es algo muy natural, muy bien el miedo vive en su normal. Las mujeres vienen a frisas, y vuelven a florecer, y se camucran de varias formas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!